¿Qué es el Politécnico Gran Colombiano en la Ciudad de Bogotá? Desde el Politécnico Gran Colombiano en la Ciudad de Bogotá, a 2.700 metros de altura más cerca de las estrellas, quiero enviar un fraterno y cordial saludo a todos los integrantes de la comunidad Ilumno que nos acompañan en el día de hoy con motivo de la celebración de nuestro tercer seminario virtual Ilumno. Quiero aprovechar también para agradecer a todos y cada uno de los integrantes del Comité Técnico por su ayuda, por su trabajo, por su interés, ya que creo que sin su ayuda, señores, no hubiese sido posible llegar a cabo este evento tan importante que estamos realizando en el día de hoy. Y quiero también aprovechar para felicitar a todos los docentes que participaron, en especial a las 13 docentes seleccionados y muy especialmente a las seis ponencias que tendremos en el día de hoy. Y hablando de esas seis ponencias, quiero presentar al Magíster Nicolás Arias Belandia, profesor del Politécnico Gran Colombiano, adscrito al Departamento de Investigación, Innovación y Postgrados, quien ha sido seleccionado para que su ponencia sea presentada en el día de hoy con el tema de la revisión sistemática de literatura del logro educativo presencial y virtual y metodologías en los cursos. Esperamos que esta ponencia sea de gran interés para ustedes y de gran ayuda para algunos también de los docentes que están participando en este evento. Quisiera terminar diciendo que el fruto del entender este desarrollo tecnológico de los últimos años y el auge de las tecnologías, de las comunicaciones y la información y la injerencia que tiene sobre nuestra educación superior lo tenemos nosotros en nuestras manos con nuestro modelo de educación virtual. Modelo que no solamente le ha permitido en estos últimos años a miles de personas en los diferentes países acceder a la educación superior, poder cumplir sus sueños, poder llevar a cabo sus proyectos de vida, poder ser felices a sus familias, sino que nos ha permitido a nosotros como instituciones y como red cumplir con los objetivos misionales de equidad, responsabilidad social, inclusión, pertinencia y calidad en la educación superior. Creo que la red y las instituciones que la conforman tenemos claro cuál es nuestro papel y es el trabajo que día a día estamos haciendo para construir una sociedad y un mundo cada día mejor. Les agradezco mucho a todos los que están participando, espero verlos pronto y les deseo todos los éxitos en la combinación del tercer seminario de educación virtual de la red Ilumno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.